Hola, bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina. Este es un vídeo de compras y he estado en Costco. En Costco os voy a pasar un pequeño vídeo de lo poquito que he podido grabar porque no nos dejan grabar, ¿vale? Entonces he cogido unas cuantas imágenes y de eso os voy a pasar un vídeo ahora. Bueno, según entramos a Costco, mirad, ya se nota que es Navidad. Qué bonito, de Mickey Mouse y todo decorado. El arbolito ese, no sé si lo veis, el pino se mueve. La bolita esta de Papá Noel me pareció precioso. Mirad los precios, 79,99 y 149,99. Y este, este es una pasada de grande. Bueno, pues hay Barbies, hay cositas para los regalos. Esto es un calendario de Adviento que tanto me gustan a mí. Mirad, 12 días de belleza. Son cositas, pues para nosotras, para maquillaje, etcétera, que valen 60 euros. Mese de Disney y es precioso. Y el, mirad, Mickey, es una pasada, 70 euros. 69,99, vamos, lo mismo, 70. Mirad, 60 euros también el arbolito de Navidad. Estos vasos, qué bonitos son, por 29,99. Estos son todo para decorar, para envolver, 12,99 para envolver los regalos. Y esto es una pasada. Esto me parece lo típico de Estados Unidos, de la Navidad, que se flipan, 350 euros. Mirad, el cascanueces, 599 euros. Y aquí ya, pues un poquito de las guarrerías que hay, barquillos. Estos de cigarrillos me encantaron. Esto para hacer chocolate caliente con nubes y todo eso es un bonito regalo. Mirad por aquí, estas tartas me parecen súper baratas. 11,99, la Red Velvet, la americana de chocolate. Y son hermosísimas. Y os puedo decir que mínimo la de chocolate está tremenda. Esta me llamó mucho la atención. 9,99, llena de frutos secos, como tarta navideña. Mirad por aquí los croissants que vienen, que son el paquete a 5,99. Estas galletas están buenísimas. Es el paquete de 3. Paquete de 6, perdonad. De 6, 2, 2 y 2 tartaletas de estas. Eso también estaba bastante bien. Los gofres, 7,49. Y mirad la cantidad que vienen, que vienen un montón. Como os digo, no es excesivamente barato, pero hay cosas que no hay en todos los sitios. O sea, sí que es original. Mirad, estas tartas me parecen baratísimas. Son 17,99 euros. Y es que no os imagináis lo grandes que son. Esta tenía una pinta, la tarta de queso, con fresas. Mirad qué bombones. Para regalar tipo macarons, 8,49. Están muy bien también. Aquí las pizzas dicen que son buenísimas. 9,99 y son bien grandes. Son un tamaño familiar bastante hermoso. Estos son platos preparados todos. Los croissants que vienen rellenos a 9,99 vegetales. Estas son las ensaladas. Aquí hay ensalada César. Salpicón de marisco, 14,99. El sándwich este, el pastel de salmón. Pastel de salmón también está muy bien. Las alitas. Esto es lasaña, me parece que sí. Y el mac and cheese, macarrones con queso, 8,42. Eso van por peso. Y las quesadillas también. Todo esto va un poco por peso. Y aquí arepas. No me parece muy caro. Es 11,90 y algo. Estos son unos madalenones tremendamente grandes. Que me ha dicho mi amiga Elena que están buenísimos. Vamos, no en concreto estos arándanos. Ella ha comprado otros, pero dice que tremendamente buenos. Pero también los veo excesivamente caros. A 7,99. Estos son los agujeros de los donuts. Las bolitas, pues 12,49. Y vienen, pues imaginaros, un montón. Y aquí donuts. Esta cajita que viene con 12 donuts. Tipo los de Dunkin Donuts. Pues 9,49. Esa cajita de 12. El pescado me pareció caro, como os digo. Y aquí esta botella era preciosa. Bueno, pues nada. Ya estoy aquí. Ahora os voy a contar. Mirad, en Costco. Olga le ha cogido ya el regalito de cumple a Puchi. Que se lo debía. Le tenía que hacer su regalito de cumpleaños. Y le ha cogido, mirad, de Agata Ruiz de la Prada. ¿Veis? De Agata Ruiz de la Prada. Le ha cogido este vestidito. Que viene con sus leotardos. De corazones. Manguita larga. Es calentito. Y aquí con el corazoncito. Este como de felpilla. Suavecito. Tipo terciopelo. Y no sé si tengo yo. Creo que tengo su ticket. Así que luego os digo lo que cuesta. O no, no lo sé. Ya veremos. Bien. He cogido en el Costco. Y me parece increíble. Eso deberíais de probarlo todo el mundo. Unos burritos de pollo. Que ya lo dije la otra vez. Que están maravillosos. A ver. Os voy a enseñar. Porque me he cogido dos para llevar. Cuestan a 3,99 euros. Se llaman los Chicken Bake. Y he cogido dos. 7,98 euros. Mirad. Los he pedido para llevar. Que no es lo mismo que comerlos allí. Pero te los ponen así envoltitos en papel albal. Tremendo tamaño. Y es. Y es. Mirad. Como una especie de cret. Rellena de una bechamel con pollo. Y queso por encima. Esto está de verdad. De muerte. Si no lo habéis probado. Probadlo. Porque está tremendamente bueno. A mí me encanta. Bueno. Pues eso. He cogido esos dos. Para tener un poquito más de cositas. Para la comida. Porque. Bueno. Pues como me he ido desde por la mañana. No. No he cogido nada. Ni he hecho comida. No he dejado nada preparado. Entonces voy a hacer eso. Voy a hacer. Unas tortillas de camarón. Y bueno. Os voy contando. Mirad. Que saco de panes tipo medianoche. Por dos euros con noventa y nueve. Vienen exactamente treinta y seis. Treinta y seis panecillos. Por dos euros con noventa y nueve. Y los he cogido. Para ir congelando. Los voy a. A rellenar. A rellenar todos. Y los voy a ir congelando. Para los bocatas del almuerzo de Ethan. A ver. Luego. He cogido estos huevos camperos. Que son treinta los que vienen. Yo creo que la categoría es categoría M. No viene. Vale. Viene el peso del huevo. Vale. Vienen. Solamente los gramos. Y las unidades de los huevos. Y son. Huevos camperos. Así que por. Treinta huevos no me ha parecido que estuviera mal. Al precio están ahora los huevos. Os advierto que Costco. En general. No es un sitio que sea barato. Ni más económico. Es que tiene cosas. Que en otros sitios no tienen. O que son diferentes. Bueno. Y algunas cosas. Si son económicas. Pero a mi sinceramente. No me parece un sitio. Que digas. Que barato. La carne me parece super cara. El atún. Me parece el pescado. No sé. He visto unos lomos de atún. Que los compramos en otros sitios habitualmente. Y están a trece euros y pico el kilo. O a doce euros y pico el kilo. Me parece un poquito caro. ¿Vale? Vale. He cogido el Magic Retoke. Este Magic Retoke. Que es para hacer los retoques. Cuando vas teniendo la raíz. Y bueno. Yo lo uso bastante. Esto me parece mega barato. Porque yo lo compro uno. Por el precio. Que me han costado los dos. ¿Vale? Entonces me he cogido una cajita de estas. Que es castaño oscuro. Para darme la raíz. Cuando. Cuando tengo canas. Vamos a aguantar un poquito más. Y no echar tanto tinte al pelo. Porque yo soy súper canosa. Pero desde que tengo 18 años. Tengo toda la parte. Bueno. Todo el pelo lleno de canas. Un show son. Y mirad. Que patatitas he cogido. He cogido estas patatitas. Que son de guarnición. En la que vienen patatas variadas. Y vienen moradas. Mirad. Moraditas. Vienen rojas. Y viene la patata normal. ¿Vale? La que todos conocemos. La amarillita. Así que eso. He cogido esto. Que tiene en cuanto. Dos kilos. Doscientos setenta gramos. Que cosa más rara. Me refiero que normalmente. Suele ser dos kilos y medio. O algo así. Pues no. Dos kilos. Doscientos setenta gramos. En este caso. A ver. He cogido un conejo. Que esto tampoco me ha parecido. Que estuviera muy mal de precio. Porque está a seis euros con setenta y nueve. Y últimamente está. Lo estoy viendo yo a siete euros y pico. Una cosa así. Conejo fresco. Viene completo. Eso sí. Con su cabecita. Y todas esas cosas. Que yo particularmente no me la como. Sé que hay mucha gente que me encanta. De hecho. La gente que lo sabe comer bien. Le parece lo mejor. Bueno. Pues lo único. Pues lo tengo que trocear. Y. Ah. Bueno. Os comentaba. Que cuesta. Seis con setenta y nueve el kilo. Ha pesado un kilo. Doscientos cuarenta y ocho. Y el precio es. Ocho con cuarenta y siete. A ver. Ah. Esto me ha parecido maravilloso. Son guiozas. Sabéis. Los que me conocéis. Que me encantan. Vienen. Es un kilo. Cuatrocientos gramos. Y vienen setenta piezas. Sincer. Sinceramente. Es caro el precio. ¿Vale? Porque es caro. Pero. Para ser. Setenta piezas. No lo veo nada caro. Porque en Mercadona. Me parece que son. Tres euros. Noventa y nueve. Otras con cuarenta y nueve. Algo así. Pero vienen diez unidades. Multiplicar. Sabéis. Que aquí son setenta unidades. Las que vienen. Es eso. Un kilo. Cuatrocientos. En este caso. Son guiozas de pollo. Y vegetal. Estas de aquí. Y. Y nada. Es una marca. Además. Como japonesa. Y tal. No sé. Ya os contaré. Si queréis saberlo. Preguntarme. Porque. Os informo. Que para ir a Costco. Tenéis que tener. Un carnet. Que os lo voy a enseñar. En un momentito. Mirad. Hay que tener un carnet. Como con macro. Y todas esas cosas. Y. Cuesta un dinero. Anual. Pues no sé. Si son treinta y tantos euros. Anuales. Lo que cuesta. Con este carnet. Puedes. Echar gasolina. Más barata. Porque la gasolina. En Costco. Es más barata. Puedes. Comprar. Y entrar allí. Y. Comprar. Lo de fuera. De acuerdo. Los. Las cosas de fuera. Los platos. Preparados. Por cierto. Que no os he dicho. Que en Costco. Me gasté. 53 euros. Con 35 céntimos. Vale. Os voy a enseñar esto también. De congelado. Que son verduras. En tempura. Lo mismo. Me parece que está muy bien de precio. Porque las verduras en tempura. Normalmente suele ser una bolsita pequeña. Y es. Un kilo. O sea. Es precio kilo. Lo que aparece ahí. Toda la bolsa esta. Es el precio de hoy. Me parece que está. Genial. Bueno. El mega capricho. Mirar esto. Son los mini cruts. Son donuts. Con la masa del croissant. Esto está tremendamente bueno. Bueno. Yo no lo he probado. Porque sí que venían las degustaciones. Y tanto Olga como Elena. Los han probado. Y dicen que están buenísimos. El de chocolate blanco. Que está riquísimo. Yo no lo he probado. Pero luego. Y a las 3 de la tarde. Voy a dar buena cuenta. De por lo menos. Un trocito de cada uno. Para probarlos. Pero esto. Pues como siempre os digo. Viene un poco más. De cara a Ethan. Que le encantan. Estas cositas. Y. A ver. Que se han salido la mitad. He cogido. Dos kilos de mandarinas. Esta cajita. Que serían. Dos kilos de mandarinas. Mirar. Y bueno. Pues nada. Esta sería. Toda la compra en Costco. Mañana voy a ir a Mercadona. A hacer compra. Como tal. Porque me falta. Con la Kao. Me falta. Un montón de cosas. Entonces. Mañana. Iré a Mercadona. Y. Y haré compra. Real. Real. Porque esto es un poquito como. Bueno. Capricho. A ver. Los panes. Y todo eso. Son cosas que me van a venir bien. Y me van a servir. Y. Y el conejo. Lo del tinte. Los huevos. Eso estaba muy bien. Pero. Sí que. La verdad. Que. Esto. Vale. Los cruds. Por ejemplo. Estos valen. 8,99. Que realmente. En cualquier panadería. O pastelería. Si compras tantas unidades. Pues más o menos. Es que. Es que es más o menos. Lo que cuesta. Pero bueno. Eh. Ya estaría esto. Eh. Si. Os ha gustado el vídeo. Le damos like. Dedito para arriba. Nos suscribimos al canal. Cualquier duda que tengáis. Respecto a Cosco. Y si puedo contestarla. Vale. Me lo decís. Y. Y nada. Muchas gracias. En general. A todos y a todas. La acogida que están teniendo. Los nuevos vídeos. Que estamos haciendo para el canal. Y hasta luego.